¡Vámonos! ¡Llegamos, Cal! ¡Llegamos, Cal! De momento va todo bien. ¿Todo listo, BD? ¡Llegamos, Cal! 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 Debido al refuerzo de la seguridad, este hangar está restringido. Todo el tráfico se desviará a plataformas traciarias para realizar inspecciones... Mira, es el caza de boat. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que abrirla. Aquí el comandante de Néstor. Permitan que sea el primero en dar la bienvenida a nuestros invitados de la Inquisición. Agradecemos mucho que Lord Vader haya mostrado interés en nuestras operaciones. Seguiremos demostrando que esta oficina es indispensable para el Imperio. Nuestros enemigos son numerosos, pero con la información que nos proporciona nuestra agencia, prevalecemos. Estad siempre alerta. Ahí está el comandante de la base. Somos el Muro de Seguridad Imperial. Somos los ojos del Imperio. ¡Adiós! Allá vamos. ¡Adiós! 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 ¡No lo hemos conseguido! ¡Veamos la situación de forma táctica! ¡Alcanzado! ¡Atacadlo! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No los nuevos invitados pueden capturar al Jedi por nosotros! ¡No fallare! ¡No fallare! ¡No! ¡No! ¡Este no es más que una araña! ¡No! ¡No! ¡Por! ¡No! 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 No llegaremos hasta Boat si no encontramos al comandante de la base. En marcha, BD. No puedo subir desde aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. A todo el personal de seguridad, hemos perdido de vista al intruso. Informad al mando central si tenéis contacto visual. No sé yo. Quizás es un simulacro. ¿Con la base llena de soldados de la furga? Lo dudo. No sé yo. No sé yo. No sé yo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a parar un momento. Sigamos adelante.